Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hablar de varias noticias, entre ellas dos de muy importantes, de Joan Laporta y de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Xavi Hernández finalmente parece que renovará con el Alsat. Y es que la leyenda blaugrana es desde hace tiempo uno de los grandes deseos del Barcelona. Teniendo tanto la directiva encabezada por el presidente Laporta como la afición del Camp Nou, la ilusión de ver a una de las grandes leyendas de la historia moderna del club azulgrana al frente del equipo desde el banquillo, después de ganarlo prácticamente todo sobre el terreno de juego. Sin embargo, el sueño del barcelonismo de ver a Xavi Hernández en el banquillo del Camp Nou tendrá que esperar a priori un año más, toda vez que el técnico español habría recibido una oferta para renovar su contrato con el Alsat Qatari, club en el que lleva como entrenador desde hace un par de temporadas, habiendo ganado prácticamente de todo como entrenador al frente del cuadro árabe, implantando ese estilo de juego que siempre le ha caracterizado como futbolista y que pronto desean ver en el Camp Nou. El diario As afirma que el Alsat le habría ofrecido una extensión de contrato por dos temporadas, pero Xavi Hernández le habría pedido al club qatari tiempo para hacer revisión de dicha oferta y tomar, llegado el momento, una decisión con la que continuar al frente del actual club o apostar por su llegada al Barcelona, siempre y cuando Joan Laporta decida poner punto y final a la etapa de Ronald Koeman como entrenador azulgrana y apueste por la llegada de un Xavi que tarde o temprano está llamado a dirigir al club donde se convirtió en leyenda. Por tanto, vamos a esperar la confirmación, pero parece todo indicar que va a seguir en el Alsat. Vamos a hablar ahora de la última hora de la primera plantilla del Barça y es que el Barça dio este lunes un importante paso en la liga al vencer, recordemos, por 4-1 a Huesca con goles de Lionel Messi por partida doble, Antoine Griezmann y Óscar Mingueza. Tan solo un día después, los jugadores de la plantilla han entrenado en la ciudad esportiva de San Joan Despí y se les ha dado la noticia de que tendrán dos días libres en pro de descansar lo suficiente para afrontar el duelo ante la Real Sociedad el próximo domingo. El diario Mundo Deportivo ha destacado la forma en que se llevó a cabo el entrenamiento de los miembros de la plantilla del cuadro culé este martes. En este sentido, se pudo conocer que los jugadores que fueron titulares el lunes tuvieron una sesión de recuperación, mientras que los que fueron suplentes y los que no jugaron tuvieron una carga extra de trabajo. Posteriormente, Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, citó a sus jugadores para el próximo viernes en pro de volver a tomar el ruedo de los entrenamientos y el trabajo físico, otorgando a sus jugadores dos días de descanso. Los mismos volverán antes del fin de semana para preparar la campaña en Anoeta, estadio de la Real Sociedad, la cual se producirá el domingo a las 21 horas, hora peninsular española. Este será uno de los enfrentamientos más difíciles que tenga que superar el Barcelona para alcanzar el tan ansiado título de la liga, puesto que la Real Sociedad marcha actualmente en el quinto lugar de la clasificación del torneo con 15 puntos. De igual forma, el cuadro culé tendrá que enfrentarse también al Real Madrid el 10 u 11 de abril y al Atlético de Madrid el 8 de mayo. Ante la Real Sociedad, el Barça ha conseguido dos victorias en las dos oportunidades en que ambos equipos se vieron las caras. La primera fue el 16 de diciembre de 2020 en la liga, cuando el cuadro culé venció por 2-1 a los vascos mientras que la segunda fue en la Supercopa de España, cuando los de Koeman derrotaron a los de Alguacil por penaltis tras empatar a un gol en el tiempo reglamentario. De cualquier forma, el Barça deberá ser cauteloso ya que la Real Sociedad es un equipo capaz de hacer mucho peligro y a Noeta es un campo en el que los culés tienen problemas para ganar. Adicionalmente, una derrota ante los quipuzuanos sería un golpe muy duro para la plantilla azulgrana dado el gran momento que viven los mismos. Por tanto, así afronta el Barcelona el partido importantísimo de Liga el próximo domingo. Vamos a hablar ahora de lo último de Leo Messi y el plan que tiene Laporta para retener al argentino. Y es que Laporta esta misma mañana del martes fue cuestionado por los periodistas. Al siempre carismático dirigente le preguntaron lo primero que hará mañana tras ser presidente será llamar a Jorge Messi, padre y agente del astro argentino. Joan, sin pelos en la lengua, desde que ascendió al poder en 2003 contestó ¿Por qué mañana? ¿Puedo hablar esta noche? ¿La noche es larga? Respondió entre carcajadas. Su conexión con Messi, forjada en el pasado, le aventajaba del resto de candidatos en un aspecto clave. Sabedor de ello, el flamante nuevo presidente utilizó sistemáticamente la carta del 10 en plena campaña electoral así como también en la jornada de reflexión y dijo si alguno de los otros dos candidatos gana será más difícil que Messi se quede. Pero ganó él. Entonces el argentino se mostró feliz y el vencedor eufórico se lo devolvió en el discurso post-victoria. ¡Leo quiero al Barça! ¡exclamó el abogado! Dos meses antes Laporta tampoco había desvelado su plan aunque era consciente de que el dinero no podría ser el as bajo la manga para decantar la decisión del jugador franquicia y dijo Messi no seguía por el dinero sino que quiere volver a ganar la Champions. Le haré una propuesta que pueda cumplir. No se le puede engañar como en temporadas pasadas. Tenemos una relación de aprecio mutuo. Aseguró en enero frente a los micrófonos de la cadena SER. Meses antes Bartomeu ya había fracasado y la renovación del argentino se había encallado con el capítulo del Burofax. Y es que el confidencial ha podido saber qué planes tiene la nueva junta azulgrana para el capitán argentino. Una renovación a la baja que sirva de ejemplo para el resto de jugadores y un contrato vitalicio que una para siempre a Leo con el club de su vida. La porta sabe que tocará apretarse el cinturón desde el minuto uno que pise el palco como presidente culé. La deuda a corto plazo del Barça asciende a 730 millones de euros una cantidad que se buscará trasladar a largo plazo a marchas forzadas. Tras la salida del llamado a ser vicepresidente económico del Barça, Jaume Giró no se sabe a ciencia cierta qué partes del plan de choque ideado por él se seguirán a rajatabla pero lo que está claro es que la porta buscará alargar el vínculo del argentino con el club. Se espera que la nueva junta encabezada por el abogado redacte una lista con los jugadores imprescindibles de cara al futuro y con los que deberán ver la puerta de salida. El objetivo es asegurar la viabilidad de la entidad y fichar no es una prioridad porque no lo permite la caja urge ingresar dinero por traspasos aunque los jugadores no estén amortizados y soltar lastre en forma de fichas estratosféricas. Leo, máximo goleador de la liga con 21 goles se muestra entre los pilares del Barça del presente más inmediato y del futuro lo ven como el encargado de guiar a la nueva camada de jóvenes promesas de la masía que viene emergiendo en los próximos meses sin embargo la junta piensa que el 10 debe adaptarse a la cruda realidad económica que afronta el club y actuar de ejemplo se muestran optimistas con una rebaja salarial y creen que lo entenderá puesto que el rendimiento de los jugadores en la Copa de Europa no ha estado a la altura del sueldo que han percibido en las últimas temporadas la estrategia por tanto pasa por convencer al jugador franquicia del equipo de recortar sus emolumentos un 30% a cambio de asegurar su permanencia en la entidad mediante fórmulas como la de embajador del Barça un papel que ostenta Erika Vidal Pau Gasol lo hacía en el pasado otras opciones serían integrarlo como formador o explotar sus tareas en la fundación Leo Messi del Hospital Saint-Jean de Déu de Barcelona en cualquier caso los miembros de la junta coinciden en que toca venderle un legado que vaya más allá de su exitosa carrera deportiva pues su valor le convierte en un generador de ingresos neto por tanto este es el plan de Laporta contrato vitalicio para Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y ya para acabar vamos a ver qué mensaje le ha dejado Joan Laporta a Leo Messi esta misma tarde Joan Laporta sentenció que sólo Dios sabe lo que le ha costado llegar hasta aquí en su investidura como nuevo presidente del Barcelona acto que tuvo lugar en la tribuna del Camelot con la presencia de unos 300 invitados y no sólo me refiero al dinero por la dificultad de cerrar el aval añadió Laporta en tono de broma y parafraseando a Johan Cruyff su gran referente el dirigente regresa al trono azulgrana después de su mandato entre 2003 y 2010 una de las cosas más esperadas era el encuentro con Lionel Messi el argentino estaba en la grada y se abrazó de manera un tanto tibia seguramente marcando su total neutralidad en este momento con Laporta pero el nuevo presidente no dudó en lanzarle sus órdagos comentó yo voy a intentar que Messi se quede Leo haré todo lo posible interpeló mientras la realización se fijaba en el rostro apurado tras la mascarilla del argentino haremos todo para que continúes todo lo posible sea lo que sea que decidas estará bien sabes que te quiero mucho y el Barça te quiere mucho y si no hubiera una pandemia y el Camp Nou estuviera lleno no te irías seguro agregó con seguridad Joan Laporta que también habló de otros pilares básicos como la masía o la situación financiera del club por tanto este es el mensaje clarísimo de Laporta a Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima